Hola añitos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Quiero comentarles de que hoy voy a responder sus preguntas a la publicación que hice hace muchas semanas atrás. Voy a responder esas preguntas calientes y esas muy cuerdas que me hicieron ustedes. Así que, vamos a empezar. Bueno, la primera pregunta es de Guillermo Gallardo. Él dice, ¿de verdad te gusta cambiar pañales? No, Guillermo, no me gusta cambiar pañales. ¿Por qué? Porque los niños cuando hacen puffies, huele feo, a pesca. La segunda es de Alessandro Tupia. Dice, ¿verdad quería ser de Kapun? Bueno, no, la verdad. No lo había pensado. La tercera es de Ana Victoria Camus. Y dice, ¿te mojas? Obviamente, cuando llueve. Hugo Jarama, ¿odias al que te dijo para más? Obviamente. Y ese, ¿sabes qué era? Me dijeron chivita. Ay, pero qué chivita para más. Es un estúpido me dijo chivita. ¡Conchudo! O sea, yo no le di confianza para que ese estúpido me diga chivita. Carlos Bela BD dice, Luis Arana, ¿es cierto que te gustan los heteros flexibles? Obviamente, porque ahí sí se puede curiosizar. Nuevamente, Alessandro Tupia. Describe a Guimo Dagot en dos palabras. Te quiero, Guillermo. Isaac Quiroz Guerra dice, ¿es cierto que eres alcohólico? Bueno, Isaac, te voy a comentar de que no tomo, no fumo y no hago nada. Soy un santo. Martin Novoa. ¿Eres proxeneta? No, Martin. No soy proxeneta. Pero si quieres te puedo poner un precio, ¿verdad? Jim Groner dice, ay, Jim, gracias. Muchísimas gracias. Dice, ¿cuál es la película que más te impactó y encantó de Harry Potter? Bueno, Jim, a mí me gustaron tres películas, pero te voy a confesar de que a mí me gustó más la de Harry Potter y el príncipe mestizo, porque es ahí donde se descubren ciertos secretos, donde que ahí empieza ya el drama a vivir estos personajes. Y desde que muere Dumbledore, es como que, ¡oh, Dios mío! ¡Dios mío! ¿Qué va a pasar después? Y eso a mí me impactó y me encantó así de que me encanta. Soy fan de Harry Potter. Araliz Noriega dice, Luis Arana, ¿te gustaron mis ex Rubén y Sebastián? Alexis Zapagüeño dice, ¿es verdad que te gusta serruchar a tus amigas? Sí, Omar Abao, ¿te gusta dar o que te den? Un saludo gordita desde allá, espero que me estés mirando así, te quiero mucho. Bueno, para responder tu pregunta, Jorge, tú sabes de que yo soy una persona que brinda muchísimo amor, y cuando yo brinda amor, me gusta que la gente también me brinde amor, es dar y recibir, eso me encanta. Kevin Mejía dice, si pudiera ser alguien famoso, ¿quién serías y por qué? Bueno, a mí, uno de los personajes nacionales, muy conocidos que me gustaría ser, sería Brunito Pinasco, sí, Brunito Pinasco porque, conociendo su trayectoria de trabajo, de profesional y de cómo es él, me encanta, me encanta su trabajo, entonces, él viaja por todo el mundo haciendo lo que más le gusta, y eso es lo que yo, ah, no lo sé algún día, bravo, bravo, bravo. Junior García, ¿por qué no empiezas la dieta? Querido Junior, ya empecé hace una semana, y sí, es de verdad, de verdad fijo, en enero soy regio. Pero acabas de comer, chaufar el puerto. ¡Cállate! Giancarlos Dávila dice, eres virgen, obviamente Giancarlos, obviamente. Kevin Vara, sevillano dice, ¿qué pudieras cambiar en ti y por qué motivo lo harías? Bueno, Kevin, me gustaría cambiar, este, de ser un poquito dramático, solo un poquito, pero no es gran cosa, la verdad, este, yo soy tranquilo. Y a Junior García, ¿por qué no empezaste la dieta? Ya empecé. Ya, Giancarlos Dávila, eres virgen, sí. No, pues, tiene que haber una pausa. En verdad, no. Ya, ya está, listo, corta, ya está. La despedida. Chévere. Muchísimas gracias, gracias. Y la última pregunta, hay una, una tan linda, de verdad, me dice Hanny Campos, ¿por qué eres tan sexy? No sé, la verdad, no sé, mi mamá y mi papá me, 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 me. Por ejemplo, te voy a mostrar una foto en la playa, así que fui súper sexy. No sé, la playa, no sé, cinco. Hanny, paga menos dos soles que me de eso. Ay, mérdala. Bueno, chicos, espero que les haya gustado muchísimo el video y que sus dudas ya hayan sido resueltas. Así, todas sus preguntas que el equipo de producción ha escogido para mí han estado muy divertidas. Así de que, no olviden de darle like y suscribirse a mi canal y los veo la próxima. Muchísimas gracias.